Bienvenidos a los resultados de Superastro del sábado 24 de agosto del 2024. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo. O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es... 6 9 6 4 Signo Géminis Astroluna Y el número ganador es... 1 2 6 7 Signo Pisces ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. Saludos. Stop! 99 9 4 5 7 30 ¡Adventistent mas! 15 16 Gracias.